Yo creo que ya estamos, ¿eh? Bueno, estamos en vivo en estas transmisiones que estamos haciendo casi en un formato express, que es un poco la idea de hacer este nivel de laburos como para empezar a optimizar estas transmisiones y este nivel de llegada por estos lugares, que son las redes digitales, aprovechando que hay tanta gente conectada, y la idea es que el material sea en vivo, prácticamente sin preproducción, y el primer lugar hoy que elegimos para transitar esta etapa del programa era con Lila y con el Barrio Obrero. Bueno, Lila, gracias por recibirnos, ahí te podés ver, para que veas lo pituca que está saliendo, Bueno, contanos dónde estamos, a ver, para los que están viendo que no se ubican mucho y nos vamos metiendo ya en la charla. Ahí estás, mirá. Estamos en el Barrio Obrero, al norte de la ciudad de Cipolletti, es un barrio que nace a través de un asentamiento informal, pasó a ser hace un tiempo un barrio popular, que está dentro del registro nacional de barrios populares, y que se ha construido con el esfuerzo de las familias que están acá, que son 622, que el último relevamiento que se hizo, hablan de 5.000 personas, las que viven acá. ¿Cuántos años ya? 15 años. 15 años. Y me decías que como barrio está establecido desde... El 2019, comenzamos en el 2019, y bueno, con mucho esfuerzo, porque la verdad que todo se nos fue cuesta arriba, primero porque éramos un asentamiento informal, y eso significaba que todos los problemas que hubieron en la ciudad venían para este lado. En ese momento, el municipio, hacía 3 años, había como promocionado un megaproyecto para el sector del 30, que sería como el distrito vecinal hoy. El 30 es otro barrio. Sí, es toda una franja, donde hubo también ahí acuerdos, se hicieron de tierras, para poder armar lo que es hoy el distrito vecinal. Y todavía no se termina, o si bien ya está muy consolidado, todavía hay sectores que no, y bueno, nosotros vinimos y ocupamos tierra casi dentro de la ciudad. Y eso fue como un problema grave para el gobierno, que en ese tiempo gobernaba la TINEC, el Cipolete. Como ahora, digamos. Claro, lo que pasa es que... Ah, no, era intendente. Claro, era intendente de la ciudad, ahora es gobernador de la provincia. En ese momento era intendente, y bueno, imagínate que le tomamos tierra al norte de la ciudad, para ellos muy, muy caras, y no aceptamos ir al 30 o al sector que nos querían mandar, porque para nosotros estaba, y está, totalmente contaminado. Cuando uno escucha tomar tierra, automáticamente piensa en lo que puede ser algo ilegal. Y hace mucho tiempo, cuando hicimos un trabajo con vos acá en Pandemia, nos contabas que prácticamente más del 70% de lo que es Cipolete está urbanizado después de que hubo tomas y asentamientos, digamos. Como que no hubo mucha planificación a lo largo de la ciudad, y durante el tiempo casi todas las tomas después se van haciendo barrios. Claramente, todo lo que es alrededor de la ciudad está... O sea, hay asentamientos informales. Estamos hablando de más de 55 asentamientos en la ciudad. Y hay, no sé si llegan a 49 los barrios legales que han hecho, que han constituido, pero casi la mayoría han empezado por asentamientos informales, contándolos Cipoletes de alrededores y más allá, porque Balsa es todo... Balsa Las Perlas que está hacia allá, ¿no? Es todo un legido que es un asentamiento informal. O sea, tenés contado por nosotros más de 55 barrios populares acá de Cipolete. ¿Eso habla de que hay mucha tierra en muy pocas manos y muy poca planificación? ¿De qué habla eso? No hay planificación urbana directamente. Había en su momento un consejo de planificación urbana que desapareció por muchos años y en este gobierno, que es el de Butelier ahora, volvió a aparecer. Ya creo que es la segunda reunión. Nosotros le planteamos que si no se convoca a los barrios populares, no puede haber planificación urbana, porque nosotros somos una pata muy importante para la planificación urbana de la ciudad. No nos pueden dejar afuera. Nosotros nos preguntábamos cuando Romy Iraira, que nos acompaña siempre en Cartago y nos mandaba las imágenes de lo que pasaba en el Andén, te sacó el tema y te vi a vos ahí al frente. Entonces, metenos en esa situación, esos desalojos que se hacen casi por una cuestión estética que buscan, no sé por qué, el nuevo intendente de Cipolletti. Y ahí yo ya te quiero preguntar, ¿cómo estamos en la era milei del fascismo en el gobierno? ¿Qué es lo que sucede con los barrios populares?